Máximo Candela, de RipeNCC, Ricardo Patara, de NICBR, Jorgelina Streitenherr, de Digital Element, y como moderador, Gerardo Rada, de LACNIC. Adelante. Buenas tardes. Geolocalización IP es el tema que vamos a tocar hoy. Yo entiendo la geolocalización IP como el asocio a las películas de zombies. Es como, nos genera muchos prejuicios. Pero yo creo que el cine sin las películas de zombies, sin ese subgénero, sería distinto a como lo conocemos. Al igual que las películas de zombies, bueno, la geolocalización, uno no está seguro si está bien, cuando investiga un poco, ve la utilidad, ve que lo usamos todo el tiempo, definitivamente uno comienza a darse cuenta de que es necesario. No siempre se hace bien, cuando se hace mal nos genera problemas a los técnicos y la solución que tenemos para dar son limitadas o son difíciles de encontrar soluciones. Entonces, bueno, eso nos genera bastantes inconvenientes. LACNIC consistentemente recibe quejas o comentarios de problemas de sus asociados con respecto a problemas que están teniendo con respecto a la geolocalización. Y ahí la necesidad de hacer este panel y, bueno, desmenuzar el tema de la geolocalización, ver cuáles son los problemas y las posibles soluciones que tenemos al tema. ¿Formas de hacer geolocalización? Bueno, la geolocalización es ubicar un dispositivo en el espacio geográfico. Una es a través de GPS. Para hacer eso, se necesita que el dispositivo tenga un chip GPS, se conecta un satélite, el satélite triangula y le envía la información de la ubicación al dispositivo. Cosas buenas que tiene el GPS es que tiene precisión de pocos metros. Es posible que tenga pocos metros de precisión. Cosas que tiene en contra es que, bueno, necesitas autorización para usar el GPS, necesitas que el dispositivo tenga un GPS y, bueno, consume recursos adicionales como energía, memoria, procesamiento, etc. Siguiente forma de hacer geolocalización es usando la triangulación de las, usando la red móvil. Cosas buenas que no consume recursos extras. El mismo chip con el que se conecta a la red celular sirve para hacer la geolocalización. Cosas no tan buenas es el tema de la precisión. Puede variar de pocos metros a cientos de metros, dependiendo de la ubicación de las antenas y de la calidad del relevamiento de la ubicación de las antenas. Otra cosa que en contra es que, bueno, necesitas también autorización para hacer geolocalización de este tipo. Tercera forma de hacer geolocalización que traje a este panel es, bueno, es la que nos convoca que es la geolocalización basada en IP. Cosas buenas que tiene este tipo de geolocalización es que no se necesita autorización para hacerla, alcanza con recibir el request, ver la IP y consultar en una base de datos que tenemos donde hay información de IPs e información de lugares. Cosas buenas no consume recursos extra. Cosas buenas y servicios gratuitos y servicios pagos con distintos niveles de precisión y certeza. Y acá aparece un concepto que es interesante cuando hacemos geolocalización IP, que es el tema de la certeza. Las IPs naturalmente, o tienen dos propiedades que afectan directamente la geolocalización. Una es que no necesariamente podemos asociar un IP a un dispositivo. Y la segunda es que las IPs se mueven de lugar. Cambian de dispositivo o el dispositivo se mueve a otro sitio y naturalmente cambia de lugar. Entonces, bueno, la certeza va a variar en función de esas variables, en función de qué tan actualizada tengo yo mi base de datos de geolocalización. Cosas en contra, bueno, lo que dije, la precisión puede variar desde coordenadas hasta código postal, ciudad, país, etc. La CNIC efectivamente tiene una base de datos donde hay IPs y hay ubicaciones. Esa ubicación que se muestra en la base de datos de la CNIC es la ubicación donde está la empresa que la CNIC le asignó esos recursos. O la empresa donde el ISP subasignó algún recurso. No necesariamente ese lugar es el lugar donde se usan esas IPs. Para hablar de este tema, Ricardo Patara, manager de la parte de asignación de recursos de numeración de internet dentro del IPR, va a profundizar sobre las diferencias entre la base de datos de registro y la base de datos de geolocalización, y qué cosas está haciendo el IPR para atender esa problemática. Adelante, Ricardo. Gracias, Gerardo. Gracias a la CNIC por la invitación de estar acá hablando un poco acerca de este tema que me interesa particularmente. Ya he participado en otras oportunidades de tener la invitación para hablar acerca del tema. Así que agradezco la invitación para hablar nuevamente. Como Gerardo comentó, trabajo para el NIC-BR. El NIC-BR es un National Internet Registry, o sea, un registro de IPs para Brasil. Así que estamos haciendo más o menos lo que hace la CNIC, pero en el contexto de Brasil. Y con eso tenemos un contacto con las empresas que reciben asignaciones y también quejas acerca del tema de que muchas veces uno accede a una página y el servidor le presenta informaciones equivocadas o no le permite el acceso basado en una información que se supone ser la localización del usuario. Gerardo ya avanzó un poco acerca del tema. La localización es un intento de ubicar una persona, un dispositivo en el mundo real. La localización es un proceso que intenta, con base a diferentes informaciones, a diferentes recursos, como Gerardo también ya comentó, intenta identificar la ubicación de una persona, de un objeto, de un dispositivo. Y muchas veces el proceso termina indicando unas coordenadas geográficas que pueden ser interpretadas, mostrando un mapa o tomando alguna decisión con base a la información que se presentó al final del proceso. Acerca de la relocalización de IP, o sea, con base a la dirección IP que el usuario llega a un sitio web o a un servicio disponible en la Internet, intentar ubicar, identificar en qué localización geográfica está ese usuario, ese dispositivo. Muchas veces no funciona y trae problemas. Ni siempre el proceso que se utiliza, la información está actualizada. Hay diferentes razones para eso y voy a mencionar un poco más adelante. Pero eso a nosotros, como la organización que hace la asignación del bloque IP, en este caso el bloque IP, genera quejas a nosotros. ¿Cuál es el caso? Asignamos un bloque IP a un proveedor, ese proveedor pone la red en funcionamiento, en operación, y sus clientes reciben una o dos direcciones de aquel rango que les fue asignado e inicia la utilización. Y intenta acceder a un sitio, intenta acceder a un servicio, y se le bloquea o se le da la información incorrecta. Y el usuario normalmente se queja al proveedor. El proveedor va a quejarse con nosotros, que muchas veces no tiene la información, no sabe cómo funciona, y nos indica, mira, me asignaron una IP que está mala, que no es de Brasil, en este caso específicamente donde estamos, y se queja y se solicita que se cambie, o que hagamos nosotros algo para solucionar el problema, pero infelizmente no tenemos ese poder, porque nuestra responsabilidad tampoco está sobre nuestro alcance solucionar el problema. Y también, personalmente, me pongo muy curioso acerca de cómo funciona, de cómo se soluciona, cuáles son las empresas, y cómo todo se organiza, y por eso investigué un poco el tema. Pero antes, ¿para qué se utiliza? Se ve que en algunos casos no funcionan, pero igual siguen utilizando. ¿Por qué es importante? Tienen sus usos y nos benefician muchas veces. Es muy común para marketing, para propaganda, en sitios que ingresamos, muchas veces un sitio de noticias, un portal de información, una red social, nos presenta unas propagandas que están basadas en la posible localización del usuario. Y es interesante porque si imaginamos que hay sitios web de información, de noticias, que tienen una cobertura mundial, reservar un espacio en ese sitio para solamente una empresa, y muchas veces para una propaganda que no le interesa a gran parte de otras personas que están fuera de la oficina de aquel sitio, es una pérdida monetaria. Si puedo utilizar el mismo espacio para diferentes empresas de acuerdo a la obligación del usuario, hago más plata si soy el administrador de aquel sitio. Entonces, es una de las posibilidades porque estos sitios, noticias, portales, redes sociales, lo hacen, explotar el mismo espacio para diferentes usos, para diferentes clientes, más renta por el mismo espacio. También conocemos un otro servicio que puede tener propaganda por detrás o informaciones colectadas para otros usos por detrás, pero trae un beneficio al usuario, que es brindar a él información local, que sea de su interés. Entonces, si uno está visitando, paseando en una ciudad nueva, es interesante que en su aparato celular le venga allí de una forma más rápida información de aquel lugar donde está, porque ahí puede haber un paseo, algo interesante, quizás también información del clima, y eso es algo que se hace muy comúnmente en los celulares que tenemos hoy, los móviles indiferentes del sistema operativo. Y información de diversión también, mira, acá está un restaurante, acá está un parque, algo que te puede interesar. Hay otros que es para proteger el contenido, por cuestión de copyrights, hay empresas que producen una película, una información, algo, un video, pero dedicado solamente a un público de una parte del mundo, de un determinado país, y por los contractos con la empresa que está publicando la información del video, no les permite a otros, a personas de otras partes del mundo, mirar el mismo contenido, y implementan las restricciones de acceso con base a la dirección IP del cliente que llega a ese sitio. Este es un ejemplo, porque restricciones legales de un video que intenté acceder en el PC en Estados Unidos, y no me permitió porque estaba fuera de Estados Unidos. Pero, ni siempre funciona. O sea, mostré ahí algunos casos que pueden ser interesantes para el usuario, pero ni siempre funciona. Acá, interesante que hice eso hoy por la mañana, me fui a algunos sitios web, que es muy fácil, se encuentra, cuando uno va a los buscadores y marca, what's my IP address, va a encontrar algo así, y se utilizó de las restricciones IP de mi computadora para determinar mi localización geográfica. Pero me indicaba que estoy en Montevideo, pero ahí tiene un mapa para probar que estoy acá en Rosario, si me ven acá, estoy acá en Rosario, pero la información de estos sitios me indicaba que estaría en Uruguay. Y hay una explicación para eso, pronto les muestro. Y un otro caso, aún más gracioso, más interesante, esa es la página de un sitio de noticias, y la parte más arriba es una propaganda de una universidad de Panamá, y pronto bajo una información de clima de Montevideo. No estoy en Panamá, tampoco estoy en Uruguay, pero ahí me brindan dos informaciones distintas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, hay diferentes mecanismos de ubicación, ubicación de colecta de información para generar esta base de datos. Y, muy probable, la información, la propaganda de arriba, utiliza una base de datos que busca información de dónde se utilizó la dirección IP que estamos utilizando ahora por la última vez antes de acá. La CNIC tiene un rango de dirección IP que utiliza solamente en los eventos. Y el evento antes de Argentina y Rosario fue en Panamá. De Panamá para acá no las utilizó. Entonces, la empresa que hace la colecta de la información con base en la utilización de IP, sea en una red de Wi-Fi o lo que sea, coletó la información, la armazenó, pero no la pudo actualizar, porque la IP no fue utilizada antes, hasta ahora. Por eso, la propaganda de Panamá. Y Montevideo, muy probablemente, porque la información, la base de datos que utiliza la empresa que muestra la temperatura, el clima, consulta una otra información, una otra base de datos. La CNIC está basada en Uruguay. Las direcciones IP asignadas a sí mismas figuran en el juiz, la información de búsqueda de la información de asignaciones, ahí figura Montevideo. Y eso explica también por qué, en el ejemplo anterior, cuando buscaba identificar el país asociado a la organización que me asigna las direcciones IP que estoy utilizando, se indica Uruguay. Entonces, el proceso existe, la información puede ser útil, en muchos casos es útil, son útiles, pero no siempre funciona. En estos casos que yo mencioné, acá un otro ejemplo de información también de clima o de turismo, y eso fue en San José, un otro evento de la CNIC, y ahí en algún momento me mostraba que estaba en Indianápolis, Estados Unidos. Si ven que los ejemplos que yo mostré no tienen un impacto tan importante en la vida del usuario. Si uno mira la información del clima de una otra ciudad que no está, si no le traen propaganda localizada, algo así, no tiene un impacto muy grande. Pero hay otras situaciones que sí tienen un impacto grande en el usuario. Streaming, muchos hacen control de copyright, de contenido, con base a la localización del usuario, y la localización se define por la IP que está utilizando el usuario. Entonces, estoy mirando una película, una serie, me voy a una otra parte. El caso más común, la verdad es así. Usuarios en Brasil, utilizando IP asignados hace poco tiempo, el servicio que están acostumbrados a utilizar inicia un bloqueo, porque la IP ya no está más en Brasil, según ellos, según el sistema que uso. Y así, el usuario, mismo estando localizado en Brasil, autorizado a mirar el contenido, no puede, porque el sistema, el proveedor del servicio, no le permite, porque imagina que está en otra parte. Eso tiene un afecto importante en el usuario. O sea, no es que no mire el clima, sino que no puede acceder al contenido que ya ha pagado, pagó por el contenido. Y un otro caso interesante, en Brasil específicamente, puede ser que pase en otras partes, hay organizaciones que hacen un bloqueo del acceso con base a la localización del usuario. Bancos, sitios de gobierno, por una cuestión de gerencia, para minimizar ataques que llegan a la organización, imaginan que solamente personas del país van a acceder a aquel banco que al final atende a las personas de aquel mismo país o agencias del gobierno porque quieren atender solamente a la población de aquel país, hace un bloqueo por cualquier acceso que no sea de personas que estén en Brasil, en este caso, en el ejemplo. Pero la persona está ahí, la persona está ahí, pero puede acceder a un servicio importante, o sea, el impacto existe y puede ser importante. Hay diferentes formas, no voy a adentrarme porque seguramente van a decir, hay algunos que tienen probes dispersos en la red para hacer estimaciones o guest mates, como dicen, para intentar con información de rutas, de round trip time, para identificar dónde está un determinado conjunto de direcciones IP. Hay otros que utilizan las aplicaciones que están en el celular, que hacen consultas allí de GPS y después brindan la información sin que el usuario sepa a base de datos de proveedores de contenido, de información y ahí utilizan una mezcla de sensores, GPS, Wi-Fi, las torres de celular. Y eso puede peorar con el agotamiento de IPv4, con el uso masivo de NAT, con rangos de direcciones que antes se asignaban todas a un determinado país y ahora se desagrega, eso puede peorar. Como yo comenté, muchas veces la información que se colecta es basada en el uso. Entonces, si una dirección está en uso, se le permite a los probes o mismos los aparatos que están utilizando la dirección a brindar información acerca de la ubicación y con eso se colecta y se genera una base de datos. Pero, es un problema para las asignaciones recientes porque no hay uso hasta aquel momento. No se la usó y ese es el principal problema que llega a nosotros cuando asignamos algo, un bloque a una empresa, un bloque nuevo que no tenía uso. Entonces, le falta a esas empresas, a esas bases de datos, informaciones para hacer la ubicación inicial. Y ahí, tomamos la decisión después de algunos estudios, después de alguna conversa, de publicar esa información. Entonces, utilizamos un draft, no es un IRC, pero un draft, Self-Published IP Geolocation Data, en un formato, y utilizamos ese formato para publicar la información. Pero, el objetivo nuestro hablar con las empresas que hacen ese servicio, que colectan la información y brindan el servicio para que utilizara la información. Entonces, entramos en contacto con las empresas que conocimos, que hacen la información, que hacen ese servicio, les informando que la información estaba disponible para que pudieran utilizarla. Infelizmente, ni todos contestaron. De las empresas, una solamente contestó y estaba utilizando la información. Este es un ejemplo de cómo es la información. Las asignaciones que hacemos, todas las asignaciones que hacemos recientes, publicamos una información en el formato del draft y se queda ahí con alguna información inicial para que tenga una información de arranque para brindar el servicio de localización para las empresas que todavía no eran utilizadas. Y es eso. Gracias. Gracias, Ricardo. A pesar de las diferencias y los comentarios que hizo Ricardo entre las diferencias entre lo que es la base de datos de registro y lo que es información de geolocalización, este año se aprobó en el evento anterior de LACNIC la política LAC 2018-3, geolocalización IP, en la que se le pide a LACNIC que publique la información de subasignaciones. Yo la entiendo esta política como una reducción de riesgos, reducción de consecuencias, no acuerdo del término correcto ahora. Básicamente lo que se trata es que ya que se usa la información de registro para hacer geolocalización, publiquemos las subasignaciones y van a ser un poco mejor la información que se brinda. Pero sigue sin ser información de geolocalización, sigue siendo información de registro. Bueno, sobre este tema y sobre la solución que brindó LACNIC nos va a comentar Carlos Ortiz, ingeniero de software en LACNIC y líder del proyecto Geofits en LACNIC. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca de qué está haciendo LACNIC en cuanto a geolocalización. Para ello me voy a enfocar exclusivamente en dos puntos que son implementación de la política LAC 2018-3 y por otra parte Geofit servicio beta de geolocalización. Recapitulando un poco la política LAC 2018-3 en su texto expresa que además de la información disponible del juiz se publicará un archivo con las asignaciones hechas por LACNIC y además las subasignaciones realizadas por sus miembros. Junto con la información de país al cual fue asignado el prefijo. Este archivo podrá ser descargado de forma libre por la comunidad y además podrá ser utilizado entre otras cosas para geolocalizar un IP. Esta publicación está disponible en los enlaces que vemos en pantalla y el formato de este archivo es el que podemos observar donde básicamente lo que se tiene son un listado de los sistemas autónomos bloques IPv4 e IPv6 con sus prefijos junto a esto la información del país y la ciudad en cual fue asignado el prefijo y además las fechas de creación del registro y modificación del mismo. Finalmente tenemos un estatus que nos permite para IPv4 y IPv6 verificar cuándo es una asignación directa por la CNIT y cuándo es una subasignación realizada por sus miembros según sea el caso. ¿Qué diferencia del archivo de la EGT extende que sólo se tomaban en cuenta las asignaciones directas por la CNIT y sólo se colocaba el país? Ahora tenemos las asignaciones directas y las subasignaciones con país y ciudad. Esta publicación de esta implementación de la política se hizo el 20 de julio del 2018 hace un poco más de dos meses y bueno está disponible en los enlaces que nombré anteriormente. Por otra parte pasamos a hablar de GeoFit. GeoFit es un servicio beta de geolocalización IP desarrollado en la CNIT para los miembros y la comunidad. Este es un proyecto inspirado en el draft Self-Published GeoFit en el cual básicamente se expresa que si una organización por ejemplo un ISP desea declarar información de geolocalización de sus bloques lo puede hacer mediante un formato sencillo donde se asocian direcciones IP con un lugar geográfico. Este lugar está compuesto por país, región, código postal y ciudad. Ahí tienen un enlace por si quieren más información acerca del draft. El acceso al sistema GeoFit se hace mediante la URL que está más abajo que es geofits.lacnit.net barra geo barra login y bueno ¿quiénes podrán acceder a este sistema? Básicamente podrán acceder los administradores de las organizaciones miembros de la CNIT con la información de la base de datos de registro es decir que los administradores que ingresan hoy actualmente a la plataforma Milacnit podrán ingresar a este sistema con las mismas credenciales no hace falta crear otra cuenta sino con las mismas credenciales podrán acceder al sistema y básicamente lo que se hace es eso asociación de IPs a un lugar geográfico. Luego de que los administradores se loguean en la plataforma les pedirá si son administradores de distintas organizaciones seleccionar la organización a la cual quieren declarar el GeoFit y los llevará a un dashboard como el que vemos en pantalla el cual lo podemos dividir en tres partes así lo entendemos mejor en la parte lateral izquierda tenemos un menú sencillo con tres opciones nuevos GeoFit nos permitirá cambiar de organización si tenemos varios somos administradores de varias organizaciones en GeoFit podemos ver los GeoFit que hemos creado para nuestras organizaciones y la opción de descargar además todos los GeoFit que los administradores han creado en el sistema y finalmente tenemos la opción de lugares que permite ver un listado de todos los lugares que se han creado para las organizaciones que administra el usuario más en la parte central lo que se muestra es el bloque el listado de bloques IPs de esa organización y a la derecha tenemos tendremos el listado de lugares si ustedes ingresan ahora como es un sistema reciente lo mostrará así vacío la opción para crear lugares es a través del menú lateral o como pueden ver a través del botón que dice ingresar nuevo lugar esto nos desplegará un panel como el que vemos en la parte central arriba donde se le solicitará al usuario que ingrese el país la región la ciudad y el código postal esto lo que hace es crear como vemos en la parte de abajo lugares que el usuario tendrá disponible cuando quiera asociar cuando quiera crear geofits y también podrá eliminarlos cuando ya no los utilice además ahora que tenemos el listado de bloques de IPs de la organización y los lugares podemos pasar a crear geofits como creamos geofits en el sistema básicamente se puede hacer de distintas formas pero le comento como hacerlo una es ingresando en el campo de texto el CIDR que se hace publicar información de localización y luego de esto seleccionar el lugar que creamos anteriormente que aparece en color naranja al hacer esto esto me genera una asociación que asocia el bloque IP al lugar creado anteriormente otra forma de hacerlo es listar el listado de bloques IP seleccionar distintos bloques y seleccionar a su vez el lugar esto igual me creará varios registros de geofits asociados al mismo lugar geográfico y por último es una combinación de ambas ingresar el CIDR directamente en el campo de texto y además seleccionar los bloques que se quieran publicar y se selecciona el lugar y me genera lo mismo un listado de geofits luego mediante la opción que vimos anteriormente en el menú donde es ver geofits se ingresan ahí y ya han hecho la creación de geofits verán un lugar donde podrán verán el listado de sus geofits de geofits declarados para sus organizaciones donde podrán dar de baja el geofits o editarlo en el caso de edición es cambiar el lugar asociado al bloque IP no podrán cambiar el bloque si quieren hacer eso dan de baja el geofits y lo crean de vuelta y bueno como pueden ver aparece la organización con el bloque que tiene asignado y el lugar geográfico donde se encuentra utilizado ese prefijo luego de crear los geofits está disponible para descargarse un archivo ccb con todo el listado de todos los geofits del sistema esto se puede hacer a través de la opción descargar del menú como lo vimos anteriormente o si no a través de la url que vemos en pantalla geofits.lagnit.net barra geo barra geofits.csv si se lo descargan ahora esos son ejemplos que están actualmente en producción ese es el formato como lo muestra y básicamente es lo que discutimos anteriormente muestra rango IP país región ciudad y código postal del registro para concluir bueno finalmente cabe destacar que la información del sistema será tan fideigna como los datos ingresados por los asociados si un miembro tiene distintas subasignaciones a sus clientes es necesario que el dicho miembro ingrese las distintas ubicaciones donde se están utilizando realmente los bloques IP para garantizar que la información sea de calidad y sea certera y bueno la otra invitación que les hago es desde la parte de la CNIT es a usar el sistema a probarlo a realizar un feedback a ver que les parece ya que el sistema va a estar abierto va a estar de alta durante un año a modo de prueba a ver como se comporta en la comunidad como es el uso de luego de un año se valora si este sistema esta funcionalidad se pasa a este sistema se pasa a una funcionalidad de Milagrid o se va de baja directamente porque no no aportó lo suficiente y bueno para más información desde geolocalización este es el link desde la CNIT donde podrán ampliar mucho más acerca del tema por cualquier consulta o duda si quiere ingresar al sistema luego del panel quedo disponible para ayudarlos en lo que sea y bueno por cualquier pregunta también gracias Carlos este bueno tenemos distintas fuentes ahora tenemos geofits teníamos la información de registro tenemos la información de subasignaciones a partir de la política LAC 2018-3 ¿qué pasa si hacemos un sistema que tome toda esa información de distintos lugares le aplica algunos algoritmos matemáticos y nos dé trate de dar probabilidades de que ese IP se use en algún lugar bueno esa pregunta se la hizo Ripe y de ahí viene el proyecto IPMAP sobre el proyecto va a hablar Massimo Candela él es ingeniero senior en Ripe y líder del proyecto IPMAP en Ripe adelante Maximo good afternoon everybody my name is Massimo Candela from Ripe NCC first of all let me thank you for inviting me here I really love LACNIC meetings nice people and knowledge sharing so thank you very much so this presentation is about what we are doing in the field of geolocation in Ripe NCC so the first thing is we have to distinguish there are two kind of targets that we can geolocate one target is the most commonly used is the end user geolocation as my colleagues before they said essentially end user geolocation like to select the language to provide advertisement it's about geolocating where the user is the other kind of geolocation less common but I would say anyway important is geolocation about infrastructure of the internet so with infrastructure we mean the routers and the servers that make internet possible and all the services on top of it and we as Ripe NCC we focus on infrastructure and why we do this one of the reasons is for example troubleshooting now since a lot of time operators they annotate their reverse DNS of the routers with country code and Yata code and this is because when you do troubleshooting it's actually really useful to know I don't know the tracerot stopped there but what is there and you want to know where the IPs are another reason is about investigating for example on traffic locality a project a project like IXP Country Jedi for example you take two hosts two endpoints inside the same country you make them communicate with each other and you want to understand if the traffic actually goes outside the country how much of this goes outside the country how much you are dependent from another country or for example you want to know if advertisement company it's keeping your data in the country or in another country not respecting maybe I don't know regulation and things like this and of course for research purposes I'm from the research and development department and we constantly need to know where IPs of the infrastructure are in the world but where we are now so if we use the common data set available online for IP geolocation and we query for infrastructure and not end user they don't reply really good most of them as also Ricardo said they just report to us RIR data so essentially we query where is this IP and they say where is the company that holds that IP so if you do that basically many of the Google's IP they are all in Mountain View even if you ping them and they are 3 milliseconds from the Netherlands and they don't have any cast support so I would say that for infrastructure many data set are actually bad so okay we tried some years ago to introduce the geolog field in the RIPE database so essentially you have a resource a prefix and we allow the user to provide the geolocation of that prefix we are not a geolocation provider it is out of our scope so we don't enforce this since it is not enforced few people use it many people they just do it at the beginning when they get the resource and they forget about it also the concept of a prefix is geolocated here I don't know I mean it is maybe at the beginning after you start assigning IPs in other cities and it gets like not accurate anymore so this the data is usually unreliable no any cast support and few resources are geolocated because few people use it so still bad data and we don't like it so we tried with actually a dear colleague of mine Emila Ben in 2013 he introduced this new tool called OpenIP Map that had the goal to improve geolocation quality by providing a map which showed trace route and the user can move and geolocate the various hosts on the map of course this increases the quality few resources because operators start using it and they know more or less where these IPs are sometimes so few resources but important are geolocated but we thought we could do actually better than this and we start with trying to understand what actually is missing the thing that is missing is scalability we need something to geolocate IP addresses automatically we can also add information about crowdsourcing what the user said but we need to have a base information for the IPs and especially now with this new thing IPv6 is not going to scale that the user have to put the single IP and crowdsource the information in addition we have this write patlas platform or measurements and we said well maybe we can use this platform to do latency measurement and triangulate it's not a novelty but I mean we have the resources for doing it on a massive scale so let's try to do it plus we use the crowdsource data plus we allow third party approaches like for example the LACNIC geofit that's a data set that we import for example periodically and we can also use this data set or the academia is working on it since a good amount of years and let's try to work together let's try to take the research and the papers and make it a tool so this is when we created the RIPE IP map that you can reach from the website ipmap.ripe.net essentially you have this map where you in a text box at the top you can put an IP or a domain and we hopefully geolocate it sometimes it doesn't work because we don't know the answer where it is but we try our best and we can also put trace routes on it and the user can of course correct the information so as soon as we have that geolocation information a dot will appear in the position in the map so RIPE Atlas it's used for doing the active geolocation so the automatic geolocation and we use probes and anchors so they are these two hardware devices and we have more than 10,000 of them and the map shows where they are located the green dots are the ones that are online the yellow dots are the ones that are temporarily offline and basically we use these devices to let's say triangulate where the IP is so to make it for sake of simplicity to make it easy just imagine that we take all these probes that's not what we do because it would need too much ICMP traffic but imagine that we take all these probes and we do a ping to the target IP that you want to measure to geolocate at some point we find that one of these probes is able to reach I don't know that specific IP in 2 milliseconds and we are able to transform milliseconds to kilometer we do a radius and we say oh more or less the IP is here in this area and of course we can use multiple probes to improve the final answer just to I mean this is a recent project and we have some preliminary data about the accuracy but there are many will be exposed in the future so this is just some hints and also for example next IMC conference and measurement conference there is going to be some research about accuracy of IP map South America in particular is the second most difficult region for doing active geolocation according to our measurement for two reasons the first one is because we have a bit more than 200 probes or a huge region and actually it's not enough we need more probes for that so it's Atlas coverage is the main reason and the second reason is there are some parts of the topology does a bit strange thing like going to Miami and coming back even if the connection is in the same country and this increase of latency makes this radius too big to actually calculate where the IP is and but we are able just to give some numbers on the entire region we have a current accuracy when we are able to answer of an average of 150 kilometers of error that's a pretty big error but we focus on city level so still a pretty big error but if we focus only on not the entire region but only on places where there is at least one probe so 200 kilometers from closest probe we are able to narrow down the error to 40 kilometers if we compare this to the United States where we even reach less than 15 kilometers of error and for city level is actually pretty good but we need to improve in this region so that's why we need right pathless coverage and so just to close this an API example we have an API you provide the IP that you want to geolocate and we provide with the best answer that we have for now if we don't have an answer we are going to put in the metadata message something like oh wait come back in three minutes because we have to calculate the answer so we are trying to basically get as many IP possible in our database and pre-calculate this but sometimes I mean often you hit an IP that we never saw before and none of our geolocation engines is able to to give an answer we provide also an API where you can put multiple IPs address separated by commas and we have also an FTP where you can download the entire dataset that we have for now and we provide also the geofit format if you are interested in the format in the API so that that's all and I don't think there is time for questions so I'm just going to leave thank you very much thank you very much Máximo la pregunta la dejamos para el final vamos a tener unos cinco minutos creo este bueno Máximo nos dice que que RIP se enfoca en la ubicación de infraestructura y que no son proveedores de geolocalización como los conocemos tradicionalmente si hay empresas que tienen años trabajando en el tema y que brindan niveles de certezas este cercanos al al 100% en esta oportunidad tenemos a Digital Element a Jorgelina Stridinger es la vicepresidenta de Digital Element para Latinoamérica adelante Jorgelina buenas tardes gracias a todos por estar aquí mi nombre es Jorgelina Stridinger soy la vicepresidenta de Latinoamérica de una empresa llamada Digital Element Digital Element ha estado trabajando en geolocalización desde 1999 y resolvemos muchos de los problemas que aquí estamos hablando de LACNIC el hecho de que no tenemos una un registro que tenga la ubicación de la IP pero de hecho lo mantiene su base de datos la cual puede a obtener hasta código postal con una gran precisión donde se encuentre un usuario entonces estamos aquí hoy para hablar un poquito acerca de ahí vamos acerca de quién es Digital Element y cómo hacemos para llegar al usuario hasta un nivel código postal la inteligencia de IP que utilizamos y las aplicaciones que se utilizan en el mercado esto es interesante no tanto para ustedes pero para sus clientes quizás pues uno de nuestros colegas aquí habló acerca de cómo lo utilizan las empresas entonces vamos a verlo en gráfica cómo lo utilizan alrededor del mundo aquí en Argentina la geolocalización nuestra la tecnología nuestra ha sido utilizada desde al 2013 hace cinco o seis años que estamos en Argentina como les decía antes Digital Element nació en 1999 nos encargamos de geolocalización por IP y es todo lo que hacemos somos los líderes mundiales y usamos diferentes capas de tecnología para llegar a esto entonces hablemos un poquitito acerca de eso primero que todo cómo se integra algo como esto es muy simple es a través de un API entonces cuando un usuario entra al servidor de contenido de un de un de una página web la página web le va a preguntar a través de un API a Digital Element donde se encuentra su usuario y basado en eso se le dará la respuesta los datos que uno puede conseguir no solamente significa data geográfica sino otros parámetros importantes que son utilizados para diferentes segmentos dentro de diferentes industrias digitales aquellos datos pueden incluir país región ciudad código postal también la latitud y la longitud del código postal también si es un proxy o no si es un proxy qué tipo de proxy es podemos ver si es un VPN lo cual es utilizado para derechos digitales cuando uno quiere proteger los copyrights puede utilizar este tipo de tecnología para poder bloquear usuarios que están fuera del área de cobertura otra información es información demográfica más que todo en Estados Unidos y países dentro dentro de Europa se ofrece esto dentro de la base de datos esta base de datos tiene una cobertura del noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento del mundo también no solamente contiene las IPs IPv4 sino también contiene la base de datos de IPv6 que es algo importante yo sé que estuvimos hablando mucho durante esta conferencia acerca de esto los mediciones de precisión que han sido auditadas por terceros acá nos comentaba máximo que la precisión máxima que ellos han podido alcanzar es alrededor del 50 por ciento y esto es una base de datos dividida que no contiene las IPs de México no contiene las IPs de Brasil porque son bases de datos diferentes mientras que utilizando el sistema este de digitalmente hemos podido alcanzar alrededor del 97 por ciento a nivel ciudad de precisión el 100 por ciento casi a nivel país 98 por ciento a nivel provincia o región esto varía también dependiendo de los países y el uso que tienen esos códigos postales dentro de cada país y no sé por qué estoy yendo para atrás en vez de para adelante algunos de nuestros clientes para darles un ejemplo de cómo se utiliza esta data incluyen empresas dentro de editoriales networks servidores de publicidades empresas de OTT como por ejemplo Netflix y Hulu también tenemos transmitores de televisión empresas de comercio electrónico y empresas de derechos digitales de protección de derechos digitales también trabajamos mucho con instituciones sieras y gubernamentales para la protección del fraude y protección de crimen contra el crimen ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo utiliza las diferentes capas de tecnología y cuáles son esas capas de tecnología que digitalmente utiliza para poder llegar más cercano al usuario estuvimos hablando de alrededor de un radio de 40 kilómetros eso es un radio muy amplio para el día de hoy de lo que necesitamos estar cerca de nuestros clientes entonces hablemos de qué podemos utilizar para llegar más cercano a eso y qué se utiliza son tres diferentes capas comenzando en 1999 se creó un web spidering technology que es patentada que puede ver cómo se mueve un ip a través de los routers hasta llegar al punto final del ISP en este momento tenemos básicamente un radio de 40 kilómetros entonces podemos saber ok aquí está el país la región y el radio puede ser de una ciudad como cosmopolitana de hasta 40 kilómetros eso en 1999 era fantástico hoy en día 40 kilómetros es puede estar dentro del país o fuera del país que la verdad es irrelevante ese punto porque necesitamos estar mucho más cerca del cliente del usuario entonces qué hemos hecho digital element se asocia con cientos de diferentes comercios electrónicos alrededor del mundo esto hace que podamos conseguir información de código postal por viniendo de los usuarios finales nosotros no coleccionamos ningún tipo de información privada de los usuarios seguimos también las leyes de gdpr de europa y entonces solamente coleccionamos la ip pública en rutable más el código postal entregado por ese usuario eso se ve entra dentro de algoritmos y se decide si esa información es lógica o no porque puede ser porque puede ser que un usuario esté en la casa o puede ser que esté en el en la oficina enviando un producto a su casa entonces el código postal entregado va a ser diferente al cual la ip que está sentado en ese momento donde la persona está sentada en ese momento esto hace que no solamente podamos llegar mucho más cerca del usuario pero ahora tenemos información hasta código postal lo que hace que la información sea del tres de tres a ocho kilómetros con esta base de datos en lo que es norteamérica y europa fue suficiente como para tener información de casi todos los códigos postales pero en latinoamérica el hecho de que el comercio electrónico esté más atrás de lo que es norteamérica y europa ha hecho que no podemos coleccionar tantos códigos postales utilizando esta metodología es por esto que hace cinco años atrás de hecho realmente hizo partnerships o asociaciones con otras empresas que entregan información de sdk información de puntos wifi globalmente como empresas como skyhook esto hace que si antes podíamos llegar a podíamos tener por ejemplo cinco mil ip es dentro de un código postal ahora podemos ver 25 mil ip es dentro de un código postal esto hace que tengamos información latente que es diaria y que se vaya a actualizando semanalmente para que podamos llegar más cerca del usuario constantemente esto funciona no solamente en wifi pero también cuando está conectado a través de una red de una torre si está conectado a través de la torre estos niveles de precisión van a ser diferentes porque la medición es diferente ahora para ver cómo lo utilizan nuestros clientes esto es un ejemplo de contenido de localización de contenido si tú vas a cnn.com va a mostrar el contenido en español con noticias localmente relevantes las publicidades ellos están utilizando un servidor de contenido que también esté utilizando la misma base de datos va todo va a estar unido de una manera que va a tener sentido entonces ahí no vamos a tener el problema que estábamos viendo antes donde la propaganda era de panamá el tiempo era de uruguay y el sitio era de argentina cuando no utiliza una base de datos que es que tiene toda la base de todas las bases de datos tienen la misma información entonces vamos a tener información unificada aún con esto es un ejemplo de un cliente que es de comercio electrónico si tú entras al sitio desde un lugar por ejemplo desde europa donde está donde en este momento es otoño las fotos van a ser diferentes y los productos van a ser diferentes basado en la ubicación del usuario también los precios van a estar en la moneda correcta y las ofertas van a ser diferentes esto es utilizado también en empresas aquí en argentina para proveer viajes o para proveer productos que entonces no sea que todo el mundo vea exactamente lo mismo esto hace que las empresas de comercio electrónico puedan incrementar su conversión que es alrededor hemos visto por ejemplo en el último proyecto en méxico que hemos visto un 30 por ciento de conversión ha subido a un sitio al utilizar una base de datos que sea uniforme y que tenga alta precisión en este caso es una editorial bbc de inglaterra donde demuestra todo de una manera uniforme el tiempo las noticias y la ciudad arriba viene de la base de la misma base de datos teniendo una uniformidad las las propagandas también son para la misma área en la misma lengua en el siguiente contenido es todo localización de contenido también en donde tenemos las las noticias así que sean relevantes localmente y las propagandas que sean localmente relevantes habíamos hablado hace un momento atrás acerca de lo que es derechos digitales y la protección de los derechos digitales entonces no sé si ustedes han probado alguna vez por ejemplo si quieren entrar en el contenido de nvc o el contenido de netflix y no los dejan entrar bueno eso es gracias a las bases de datos de digital element que les pone bloqueos basado en las vpns para instituciones financieras también no se puede utilizar solamente cuando entra un usuario pero también bueno está haciendo el login qué pasó cuando hizo el login anteriormente desde donde generalmente hace el login esta persona y porque está haciendo el login desde otro lado entonces ahí uno puede generar diferentes leyes dentro del sitio y poder generar más seguridad para los sitios de comercio de instituciones financieras otro ejemplo de comercio electrónico que me encanta es cuando tenemos por ejemplo lo unimos con el tiempo esta es una chaqueta está nublado qué tal una chaqueta la puedes comprar aquí estas son las tiendas más cercanas puede utilizarse en todo tipo de dispositivo y vamos a tomar un momento me voy a sentar con mis colegas para poder responder cualquier pregunta que puedan llegar a tener gracias 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 jorgelina abrimos los micrófonos a preguntas o comentarios bueno a ver es una pregunta un poco para todos todos hablaron de de cómo generar un sistema de bases de geolocalización y creo que uno de los problemas que surge que las direcciones ip cambian su localización y eso genera una pérdida de dónde estaba y dónde está ahora la pregunta sería un poco para todos si tienen idea de cuánto tiempo hay que pasar para actualizar la localización de una erección ip para no incurrir en un falso positivo las bases de datos de de realmente son actualizadas todos los viernes entonces si tú estás diciendo yo voy a hacer un caché yo te diría no pases más de cuatro o cinco días cuando estamos hablando de las fuentes de información que tú estás utilizando ahí es cuando es importante porque puede ser que tú estás viendo una información que no es correcta como estábamos hablando con nuestros colegas de las diferentes regiones del mundo a pesar de que tienen una base de datos la información es incorrecta porque la fuente de información es incorrecta entonces ahí cuando la fuente se vuelve de gran importancia bueno muchas gracias hola buenas tardes álex ojea acá de chile continuando ahí con digital development el único método que tienen ustedes es a través de api no tienen algún método de base a todo offline que a mi gusto es mucho más rápido que estar haciendo los recuerdos http y de repente cuando se utilizan este tipo de base de datos para inteligencia de ingeniería de tráfico o algunas cosas que tengan que ver con automatización en temas de ruteo el tener que hacer un request http toma unos miles de segundos adicionales que es suelen costar harto tiempo entiendo bueno una de las cosas positivas es que el api de digital elements funciona en 0.03 milisegundos la razón por la cual es tan rápida es porque trabajamos con servidores de publicidades que tienen que tomar su decisión en unos milisegundos o porciones de milisegundos esto significa que nosotros tenemos que ser mucho más rápidos que ellos porque le tienen que le tenemos que dar la información para que ellos tomen decisiones entonces el api funciona en 0.03 milisegundos pero para la primera parte de tu pregunta es que otros métodos de implementación ofrecemos y si tú tienes la opción de un archivo plano donde bajas la información y la y la puedes alojar en tu propio sistema como tú quieras y también hay una tercera opción es donde se entrega un token y tú puedes hacer las con las consultas a la base de datos que se aloja en el amazon cloud una última consulta a la persona y del acnic sobre el tema del fin hay algún procedimiento tienen pensado como para notificar a los providers de que está esta nueva fuente fidedigna de la región y segundo en base a este mismo procedimiento si se informará sobre las prioridades de la información entregadas o ya sea en base a la actualización que se va a dar por la política o por el fin y si modificaciones en el fin vendrían realizando actualizaciones a la información que está a nivel de registro cuando se asignan los bloques la información de geofit es solamente información de geofit no actualizará información de registro es únicamente brindar a la comunidad esta información de dónde se están usando los bloques y pez entonces eso no actualizará la información de registro por esa parte y en cuanto a la a la difurcación de la información a los miembros del uso del sistema me imagino o sea hemos comentado ciertas ideas y puede ser que la publiquemos en la página de la actitud y bueno siempre la estaremos promoviendo en los eventos y y bueno luego buscaremos otras formas de llegar hacerselas llegar de de y hacerles ver a los miembros para que utilicen el sistema era más que nada informar a los providers de geolocalización no tan sólo a los miembros así que sí sí no hemos hablado aún de eso pero pero me imagino que lo haremos que contactaremos con los que probar en geolocalización para que consuman esta fuente de datos y puedan usar esta información de parte de nosotros como referente en en la región y se vea el uso de esta información quiero agregar a eso que para que eso sea exitoso en la región la información tiene que ser actualizada constantemente estuvimos hablando de cuál dinámicas son las ip es y más que todo en una región como latinoamérica donde si bien en brasil verdad es las ip es en el norte de brasil son súper sumamente dinámicas y cambian en el mismo día pueden cambiar de ubicación entonces hay que tener en cuenta de que si hacemos un registro tenemos que tener en cuenta que tiene que ser actualizado constantemente entonces si los proveedores de internet van a estar cambiando de ubicación los bloques de ip es de un pueblo a otro de una ciudad a otra o de un código postal a otro tienen que tener eso en cuenta y actualizarlos cuando se hace ese cambio no decir lo puse una vez y ese va a ser el registro y vamos a utilizar eso que o fin va a ser el me da un segundo para terminar que o fin va a ser la interfaz para modificar la la geoposición como resultado de la política no 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 lo de la política es el archivo el archivo que mostré anteriormente que muestra el listado de sistemas autónomos bloques ip 4 y pv 6 y además muestra el país y la ciudad donde fue asignado el prefijo y el estatus que permite ver si es una asignación directa por la cnit o si es una asignación por por los miembros geofit es un sistema aparte para únicamente declarar información de geolocalización de tus bloques ip o de tus redes y lo de la política uno lo va a poder cambiar también porque si uno asigna un un bloque a un a un área de una compañía que está en otra región provincia también si claro esa información de la base de todo el registro si esa información la mantienes actualizada y declara o sea dices que declaras que subasignaste bloques y tienes esa información actualizada se verá reflejada en este archivo de la política al momento de su asignar entonces uno le va a dar ahí la parte de geoposicionamiento ahí en la data claro claro igual como el contacto técnico y todo el tema no 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 es que estás confundido porque geofit únicamente es para declarar no 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 dejando de lado geofit estamos hablando de lo que corresponde a la política ah claro claro era acá me responde que es gestión que se va a hacer a través de milagnic y que uno lo va a poder modificar a gusto perfecto hola soy nacho mateo de ip broker y para los brokers realmente esto es un gran problema lo primero que quiero agradecer a digital elements es que yo se ha utilizado su servicio para reportarles un cambio y realmente son ágiles y muy rápidos hay que reconocer que con sus f5 cuando hay que actualizarlos el cliente paga la actualización son muy rápidos y nos evitan muchos problemas y dolores de cabeza después quiero darle las gracias a máximo perdón no 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 me han pagado no no es que para los brokers es un auténtico problema luego le quiero dar las gracias a máximo y a su equipo por el trabajo que se están desarrollando pero hay un tema digital elements es uno de los geolocalizadores tenemos max mine geo ip puedo hablar de 30 se ha hablado con esos geolocalizadores para que puedan reportar esa base de datos o puedan abstraer esa base de datos porque antiguamente en el road database por ejemplo aunque aquí no afecta había el campo geoloc que se dejó de utilizar y eso murió y a día de hoy si quieres geolocalizar unas ip es ten en cuenta que las estamos moviendo a nivel global de eeuu para europa de europa para eeuu a cualquier lado de inclusive dentro de europa para que esta mala experiencia que tuvimos nosotros o que estamos teniendo con otros geolocalizadores se pueda resolver con esta open imap que has que que estáis produciendo quisiera saber si habéis hablado con esos geolocalizadores etcétera para solventar el problema so um i think there are two questions here one is about the uh the geoloc as i said the geoloc field um the geoloc field we are we are not a geolocation provider so basically what we try to do is to add this field but actually we don't i mean we we are aware that the fact that if you don't enforce it if you don't have a way to check it or to say to the user hey look you have to update it uh the data quality there it was so bad that we were not even using it internally so this is why this approach of crowdsourcing it works only if it's uh also with something automatic also on the day-to-day operation the operators can do it but if you just create a registry it's not gonna fly i mean at least for our experience is in uh in the second case the second question that you have if we contacted the other geolocation providers yes we did and uh and essentially uh but the thing that i i want to make clear here because i see a difference between we don't do end user geolocation and this is really important we don't use we don't care where the user the language of the user is we don't do that it's out of our scope we do routers servers and is and on the research point of view for finding the geolocation of these ip addresses is a completely different kind of algorithm we cannot use wi-fi we cannot use postcode or other data set is other kind of uh research done but our data set is open and we also suggested them look we have it if they want to integrate it they can do it uh for now i don't think or at least the few communication we had were not um real time i would say that so it took some time for uh but we we are open it's a public service if they want to use it they can use it we also suggested them that they can use it i just to add that one thing just along with since it's uh i would say a recent uh project i would anyway uh probably they need to wait also some time on their side i would do it also to see how much we are accurate and there will be in the future researches so i would suggest to stay tuned muchas gracias máximo eh el problema el principal problema que tenemos los brokers es que cuando movemos un bloque el tema de derechos digitales nos complica mucho la vida porque pongamos casos de traer unas ips de argentina para méxico eh los derechos digitales nos complican mucho la vida muchísimas gracias bien tenemos una última pregunta para cerrar el panel ahí dos buenas tardes eh tenemos una pregunta para las personas que se encuentran remoto eh una pregunta de hacer fernández desde méxico y la pregunta es para la ponente de digital ocean y él pregunta cuál es el grado de precisión de localizar algún sitio o cliente tomando en cuenta la ip versión 4 versus la ip versión 6 cuando por ejemplo se pueden conectar por ambas versiones en me gustaría saber los ejemplos específicos porque varía dependiendo de las ips dependiendo de la cantidad de fuentes de información que digital element tenga para poder responder a esa específica consulta o query entonces si el usuario que está remoto le gustaría enviar un set a digital element puede entrar al sitio y se lo contestaría directamente yo para asegurarnos de que le podamos dar un ejemplo específico y puedan ver las diferencias de precisión que se encontraría parece específicos entre ipv4 y ipv6 pero existen ambas ambas bases de datos dentro de la base de datos de digital element y se actualizan también semanalmente bien la segunda pregunta es de samuel santo desde tigo guatemala y dice buenas tardes cómo es que funciona en relación a las vpn sobre internet tienen como detectarlo o cuál es la cuál es el tratamiento en relación a las ipv de proveedores de vpn de internet entonces de la manera que funciona esto le tenemos que decir gracias a uno de nuestros grandes clientes netflix porque ellos nos empujaron mucho a hacernos mejor en el tema de las vpn entonces por un lado tenemos una base de datos que se llama proxy y el proxy se actualiza diariamente entonces te deja saber qué tipo de proxy es puede ser un proxy anónimo corporativo educacional blackberry etcétera dentro de eso también puede ser la descripción y la descripción te dará si es un vpn o no y también tenemos qué tipos de vpns son digital element tiene la base de datos más completas de vpn existente mundialmente y acaba de ganar el primer premio como la base de datos a la mejor base de datos se llama la mejor plataforma de geolocalización global y creemos que lo de vpn tiene mucho que ver con eso gracias a ti bueno muchas gracias a todos gracias a los panelistas por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros y seguimos muchas gracias al panel ahora recibimos a tian sharp from belize